¿Qué es la discriminación hacia las comunidades indígenas? Bueno, yo originalmente tenía una carrera de diseño gráfico, pero quería yo involucrarme con la conservación de la diversidad lingüística y cultural en México. Entonces, en un momento dado, dejé la carrera, me puse a estudiar lingüística, saqué un doctorado y eso me permitió empezar a trabajar con comunidades, sobre todo comunidades zapotecas aquí en Oaxaca, haciendo trabajo de documentación, pero no solo documentación de las lenguas, sino documentación para incidir en la revitalización de las lenguas. Buenas tardes, los saludo, yo soy Víctor Cata, hablante de la lengua zapoteca, de la variante del zapoteco del Istmo de Juchitán, específicamente. Pues bueno, mi primera formación, gracias al maestro Toledo, que fundó una de las bibliotecas más importantes en el Istmo de Tehuantepec, en la década de los ochentas, allí en Juchitán. Ahí pude conocer mi primera vocación, que fue la lectura, el amor por la palabra, por la narrativa. Ahí conocí el libro de Ruyar Kipling, el libro de la selva, y me permitió saber que estos textos escritos, pertenecientes a una cultura que en ese tiempo no sabía que se desarrolló en la India, eran parecidos a los cuentos que nos contaban las abuelas cuando estábamos desgranando maíz por las tardes. Posteriormente, estudié la carrera de Historia en la UNAM y después la carrera de Lingüística en el Ciesas. Y pues actualmente estoy aquí a cargo de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Bueno, empiezo yo. Bueno, supongo que este es trabajo que ya viene de hace mucho tiempo. Empezamos a colaborar en 2012 en un proyecto que no tiene nada que ver con lo que actualmente estamos trabajando. Pero al conocernos en ese proyecto, pues nos dimos cuenta muy rápidamente que teníamos ese enfoque muy centrado en la necesidad de revitalizar las lenguas y de que todo trabajo de investigación tuviera una contribución hacia esa misma meta. Entonces, en esa época yo ya era parte de un proyecto de documentación, el proyecto para la documentación de las lenguas de Mesoamérica, que lo dirigía el finado doctor Terence Kaufman con el doctor John Justesen y el doctor Roberto Zavala. Y bueno, entre esos datos, es una documentación léxica primordialmente, entonces vocabulario, y entre esos datos había cerca de mil entradas asociadas con aspectos botánicos, ya sea nombres de partes de las plantas, pero también especies y los usos que se le dan a las plantas, entonces muchos conocimientos culturales, pero hasta ese punto el trabajo se había hecho fuera de la comunidad en el esquema del proyecto que dirigía Kaufman, y empezamos a pensar cómo mejorar la documentación de manera que no solo fuera mejor documentación de calidad, que la documentación incluyera conocimientos locales y que hubiera precisión en cuanto a las especies que se conocen en una clasificación lineana y los nombres que se utilizan entre los conocedores en la comunidad. Entonces, en ese momento fue que empezamos a colaborar para de nuevo anclar el trabajo en la comunidad y que de ahí se desarrollara también un proyecto de revitalización involucrando a niños y pudiendo, pues entonces, motivar la transmisión de conocimientos de los mayores a los niños que ya no están yendo al cerro, ya no están yendo con los abuelitos, están en el salón de clases, entonces cómo podemos regenerar esos conocimientos que habían adquirido los conocedores de la comunidad con los que estábamos trabajando. Pues bueno, la forma como conocí a la doctora Gabriela Pérez Báez, en el 2012, recientemente acababa de terminar la maestría en lingüística indomericana, y una de las maestras con las que, bueno, con todas las que estuve en el CIESAS, pero una con las que más trabajé de cerca fue con la doctora Lourdes de León, el programa de adquisición del lenguaje, y ella me mandó una convocatoria que había lanzado la doctora Gabriela, que estaba para hacer este trabajo que ella cuenta en el Smithsonian, y ya le escribí, y resulta que era el zapoteco del Istmo, y que recién egresaba de la maestría, eso fue en marzo, y en septiembre ya estábamos trabajando en Washington, este trabajo que ella acaba de describir, y siento que ahí, con esta labor, terminé como de afianzarme más en la lingüística, pero también no solamente en esta cuestión morfológica, y en esta cuestión de análisis sintáctico, sino también en la cuestión de la documentación lingüística, y de cerca, al lado de ella, conocí más a fondo lo que es la revitalización lingüística, el desplazamiento lingüístico, la pérdida de los idiomas, toda esta parte de la culturación que tiene que ver con una cuestión metalingüística para abatir a las lenguas, y pues ahí fui profundizando más en el tema, y pues hicimos una buena labor, tan es así que seguimos todavía actualmente colaborando, y pues vamos a seguir trabajando más. Sí, claro, entonces, dentro del proyecto para la documentación de las lenguas de Mesoamérica, que dirigían Kaufman, Justison y Zavala, logré desarrollar una base de datos de unas 10.000 entradas, entonces, mil de estas tenían, de nuevo, nombres de plantas, o aspectos relacionados con la botánica, pero la documentación estaba muy cruda, y estaba muy cruda porque se había hecho fuera de la comunidad. Entonces, por ejemplo, había, estaba el nombre de un cactus rastrero, y la única información que yo tenía, además del nombre del cactus en Diyazá, era eso, cactus rastrero que crece en el cerro, y bueno, entonces, no es una documentación de valor, porque no se puede identificar la planta con precisión, no se sabe qué relación hay entre la comunidad y la planta, etcétera, y lo mismo era con otras 300 nombres de plantas. Entonces, bueno, ya para entonces yo tenía una buena relación con Víctor, una buena relación con miembros de la comunidad de La Ventosa, y lo que propusimos en la comunidad era ir con un equipo de documentación botánica, que incluía a dos botánicos, Kenia Velasco y Alberto Reyes, y un fotógrafo, Gibran Morales, y que hiciéramos con la asocioría de nuestros colaboradores en La Ventosa, un equipo de conocedores con los que pudiéramos documentar estas plantas adecuadamente. Entonces, hicimos un pequeño piloto en 2012 también, muchas cosas que ocurrieron en 2012, y en 2013 ya lanzamos un proyecto de un año, en el cual nuestro equipo completo se reuniría una vez al mes, y en el Inter, nuestros dos colaboradores, Fernando Sánchez López, que fue el conocedor principal que nos guió durante todo el proceso, y un asistente suyo, estuvieran haciendo recolección botánica durante ese mes. Contamos con el apoyo de Reina López López, que hizo captura de datos a lo largo de cada mes, de manera que no se nos acumulará el trabajo. Es una joven que ha participado en muchos proyectos de documentación, y entonces tiene la capacidad de escribir muy cómodamente en la lengua. Y además teníamos otros conocedores, en particular Rosaura López Cartas, que es mi colaboradora desde hace mucho tiempo en el proyecto de documentación léxica, y la señora Belma Orozco Trujillo. Entonces, pues era un grupo grande, un equipo grande, nos reuníamos de nuevo una vez al mes, y revisábamos la recolección de las plantas, hicimos ejemplares botánicos, de manera que se pudieran no solo identificar con precisión, pero también pudimos dejar ejemplares en el Jardín Etnobotánico aquí de Oaxaca, en el Herbario Nacional de México, en el Herbario Nacional de los Estados Unidos. Tomamos fotografías de muy alta calidad, de manera que pudiéramos utilizarlas para producir materiales de uso comunitario. Entonces, con esas imágenes se pudo producir un juego de infografías, que fue la curaduría de ese librito, bueno, fue un librote, lo hicieron los conocedores que colaboraron con nosotros, e hicimos una versión más económica, pero de mucha calidad, en formato de chalupas, de manera que se pudiera regalar de manera gratuita a miembros de las comunidades, y, bueno, los materiales eran en zapoteco y en castellano, y como ocurre en muchos lugares de México, la alfabetización en Diyaza no se ha hecho de manera sistemática en toda la población, entonces quisimos incidir un poquito y motivar el compromiso con la lectura, y también diseñamos un manual de lectoescritura que se pudo difundir. Ya hemos hecho dos tirajes para difusión gratuita también. Entonces, en torno a esos materiales, y algo que fue muy importante es que nuestros colaboradores, Rosa, Belma y sobre todo Fernando, insistían mucho en que cualquier, en que la investigación que estábamos haciendo era importantísimo que llegara a los niños, porque los niños, de nuevo, ya no están en contacto intenso con las plantas, pero también con los padres, de manera que pudiera haber una motivación para regenerar esa transmisión de conocimientos. Entonces, bueno, hicimos los materiales, pero también diseñamos talleres que pudimos manejar y ofrecer de manera gratuita a lo largo de tres años y de manera bastante regular, una vez al mes y cuando había vacaciones, a lo mejor era un taller de una semana. Entonces, hubo niños que a lo largo de tres años estuvieron en contacto constante con actividades lúdicas y educativas en torno a la lengua y los conocimientos botánicos. Bien, pues, nada más agregar que con este trabajo que realizamos con la doctora Gabriela Pérez Báez y con este equipo que ella formó y que no solamente fue el trabajo, sino que fue el cariño también, la cotidianidad, la cercanía, que nos sigue haciendo familia, seguimos siendo familia, nos une a un idioma y un pensamiento. Y este trabajo que realizó la doctora Gabriela pues es sumamente importante porque deja material para la enseñanza de las lenguas que pueden utilizar otras personas. En el caso de nosotros, aparte de haber colaborado con ella, colaboré con la poeta Natalia Toledo en un proyecto que impulsó el maestro Toledo que se llama El Camino de la Iguana, El Camino de las Iguanas, en donde estos materiales que ella producía lo utilizábamos también para interactuar con los niños, con las niñas, las loterías que hay en la región, se llaman chalupas, memoramas, infografías, juego de palabras y también acercar a los niños el conocimiento de las plantas. Y sobre todo también derribar mitos en donde se piensa que desde el pensamiento occidental se construye la parte científica, la parte válida para el conocimiento en detrimento de lo que las culturas indígenas piensan. Ahí confrontamos como un ejercicio de libertad este pensamiento lineano en cuanto a la clasificación de las plantas con la manera como los pueblos indígenas, en este caso los zapotecas, ven a las plantas. Tienen otros criterios para establecer que ciertas plantas pueden ir en un solo grupo y no desde el pensamiento lineano. Y eso nos permitía mostrárselo a los niños de que también es válido el pensamiento que viene desde la oralidad porque muchas de las personas que intervinieron en la documentación y registro de las plantas pues no tenían el conocimiento occidental y eso no significa que no supieran, simplemente que carecían más de ese conocimiento y tenían más un conocimiento de las plantas. Y pues ahí es donde se valida el conocimiento de ellos porque por más que tengas un pensamiento lineano no te va a servir de nada porque no conoces las plantas, no conoces para qué sirven, no sabes por qué sus hojas son así, no sabes cuándo florecen, no sabes cuándo empiezan a aventar semillas, no sabes nada. Entonces la ignorancia pues es relativa, ¿no? Y eso fue muy bonito con el trabajo de la doctora Gabriela porque se permite verlo en las obras y ahí los dos conocimientos están en el mismo plano. Ni uno está arriba ni el otro está abajo, todos están en el mismo plano. Y pues también es una parte que me fascinó porque yo siempre he pensado que en la oralidad hay un conocimiento, hay un pensamiento. No tienes por qué. Si es importante la escritura, ¿cómo no? Porque nos pertenece como parte de la humanidad, ¿no? Pero la palabra también es importante. Yo pienso que las personas son libros vivos, códices vivos, y tienen un registro de toda una transmisión de conocimientos que viene desde mucho tiempo, ¿no? Recuerdo un poquito aquí la frase del doctor Thomas Smith que dice que las lenguas indígenas pues son un tesoro invaluable, pero también irreemplazable. Entonces, por eso es importante esta documentación, el registro, no solamente con las plantas, sino con todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Es importante hacer un registro, pero también es importante hacer una codificación de ese registro para hacerlo accesible a los que vayan a tener una, a hacer una consulta de esos documentos. Y, bueno, pues, aparte de este trabajo, pues también me permitió como una confrontación con la doctora Gabriela por una cuestión, pues, que ella me decía es que es una variación lingüística, porque el idioma que ella documentó pues es cercano al de Juchitán, el que ella trabajó es de La Ventosa, y, pues, hay una variación ahí, ¿no? Yo siempre existía desde mi etnocentrismo juchiteco, es que no están hablando bien, es que no se dice, en el caso del palo mulato, ¿verdad? Que es yalaguito shaji, y ella me decía, mira, dice, ¿y este laguito para qué sirve? Y le decía, ¿cuál laguito? Pero yo pensando en un lago, ¿cuál laguito? Este, y era una planta. No se llama así, le decía, se llama yalaguito. No, dice, es que la gente de La Ventosa dice, laguito, pues es que no sabe. Ya después, con el contacto con ella, la cercanilla, pues fui viendo esto, lo de la variación lingüística, y también combatiendo mi etnocentrismo juchiteco, porque hay que decirlo, ¿no? Porque hay de eso. Entonces, esa parte, pues, permite, ¿no?, conocer las otras variantes de las lenguas, respetar esa variación, porque hay una riqueza en esa variación, que todos los pueblos piensan que hablan un verdadero idioma, pero no, ese verdadero idioma no existiría si no te confrontas con el otro, porque te estás viendo en el otro que crees que hablas bien, pero no sabes cómo te mira el otro. Entonces, pues, esa experiencia, pues, me enriqueció a mí, me permitió, a pesar de tener estos conocimientos que acababa de egresar de la maestría lingüística, pero ya estar en contacto con ella, ver los trabajos ya de cerca, digamos que mi titulación terminó ahí, ahí culminó, ¿no?, porque aprendí mucho, aprendí mucho y sigo aprendiendo de la doctora Gabriela, sigo aprendiendo de los ancianos, de las ancianas, de los últimos que nos quedan, y pues, tanto ella como yo, pues, estamos como con el corazón latente, porque hay un riesgo de desplazamiento, bueno, el desplazamiento ya existe, un riesgo de desaparición. Entonces, por eso estamos renovando esfuerzos ahorita, pues, ella desde la trinchera académica y yo desde ahora desde la trinchera gubernamental, desde mi conocimiento como lingüista, como historiador, pero sobre todo como hablante, como usuario de un idioma, como padeciente de todo este sistema este, lingüístico inadecuado que se venía aplicando y que llevó a apostrar a las lenguas en la situación en la que se encuentran ahora, pues, tenemos que hacer esa reconversión, ¿no?, combatir la aculturación, combatir el desagravio a los pueblos indígenas. Sí, bueno, ciertamente partimos de un punto en el que la documentación léxica era estrictamente para usos académicos, pero al interactuar con los colaboradores, bueno, número uno, a nivel ético, era importantísimo, pues, hacer un proceso de generar confianza entre nosotros y de preguntar qué impacto, qué significado tiene este tipo de documentación para los miembros del equipo que provienen de la Ventosa y para otros miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, desde un principio, sobre todo cuando empezamos a hacer el piloto, pues, empezar a preguntar, bueno, si hacemos este proyecto, ¿qué implica, qué significa para ustedes, qué querrían que este proyecto entregara a la comunidad? Entonces, siempre, cada vez que regresábamos y ciertamente antes de iniciar el proyecto, hubo una serie de consultas de nuevo con nuestros compañeros en el equipo, pero también con autoridades y con otros miembros de la comunidad y en resumen lo que nos pedían era que estos conocimientos se entregaran de una manera accesible a la comunidad, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, si nosotros entregamos la base de datos léxicos con todos los diacríticos técnicos que utilizamos, pues, eso no es de utilidad. Y de ahí que surgió la idea de, bueno, las infografías, las chalupas. Algo que nos decía mucho Fernando es que nos decía varias cosas, nos decía es importante que los niños entiendan que un árbol no es solo una entidad que está ahí. El árbol nos da sombra en un lugar donde hace muchísimo calor, en el Istmo de Tehuantepec. Nos da sombra, nos da frutos, nos da de comer, nos acompaña y ¿qué hacemos nosotros? Lo talamos. Entonces, él sentía y él se daba cuenta de que los niños no tenían la misma afinidad con las plantas con las que él creció. Él sus conocimientos los adquirió yendo al cerro, al rancho con su abuelo y muchas veces nos decía, bueno, a mí me hubiera encantado ser botánico, ojalá hubiera ido yo a la escuela y ahí nos entramos en una plática muy difícil porque decíamos, bueno, quizás si hubiera ido él a la escuela, entonces la escuela lo hubiera capturado y no hubiera podido estar yendo con el abuelito al cerro, entonces de ahí salen muchos temas. Uno que quizá pudiéramos retomar en unos minutos es el tema de qué implica una educación en la actualidad excluye todos estos conocimientos de los que estamos hablando y destruye esta transmisión oral y en vida de conocimientos que son esenciales para nosotros y nos quedamos sin árboles nos vamos a morir, punto. Y las comunidades están quedando sin árboles, sin plantas. Entonces, quizás eso lo retomamos en unos minutos lo que yo quería compartir en respuesta a tu pregunta es que al responder a las solicitudes de nuestros compañeros pues entonces se dictó el paso al cual íbamos a trabajar. la producción de los materiales se hizo antes de que se publicara el diccionario. Hay aspectos técnicos que se refinaron en la publicación del diccionario que quizá no están reflejados a ese nivel de rigor en los materiales pero de esta manera podíamos tener materiales que se usaran en los talleres. además en nuestro equipo incorporamos a dos pedagogas con especialidad en lenguas en lenguas en riesgo en lingüística y eso nos permitió entonces incorporar pues estrategias de pedagogía de instrucción lúdica se hicieron programas de enseñanza para que se utilizaran en los talleres etc. entonces pudimos hacer un programa un poco más coherente que no solo era la lingüística pero hubo que reconocer que los lingüistas obviamente no teníamos la capacitación para tomar ese paso adicional y entonces fue muy bonito reconocer salir no solo de nuestro etnocentrismo académico y reconocer lo que otras disciplinas pueden contribuir ¿no? Tuvimos un reto fuertísimo que es que en 2017 hubo un terremoto que básicamente fue lo que interrumpió la labor que llevábamos haciendo nosotros habíamos tenido talleres casi hasta el punto del terremoto y bueno posterior al terremoto fue COVID ¿no? Entonces ha habido una interrupción de cinco años de la labor que estábamos llevando si logramos publicar el diccionario el diccionario es de acceso abierto en internet todas las fotografías todos los archivos de audio toda la documentación trilingüe de Ijazá castellano inglés está a disposición de cualquier persona en internet pero no hemos podido dar ese segundo paso que es bueno reconfigurar todos esos materiales el diccionario y generar un programa de educación que entonces pueda irrumpir en esa incidencia tan negativa que tiene la escolarización de romper la transmisión de conocimientos orales eso sería lo que nos gustaría retomar ahora que bueno ya se están mejorando las condiciones ahí ya no es solo el lingüista ahí se tienen que involucrar los docentes los padres los abuelos las instituciones de manera que se pueda de nuevo incidir a una escala social que tenga impacto para generar cambio en la sociedad en la manera como se usa la lengua en la manera como se piensa sobre los conocimientos ancestrales pues bueno como dice la doctora Gabriela esta labor humanitaria social que trasciende la parte lingüística la parte de la documentación de ver realmente a las personas que te están dando el conocimiento como meros informantes sino verlos como personas vivas que están pasando por una desgracia por una tragedia creo que es la parte más hermosa del involucramiento del especialista de que suspender su proyecto y reorientarlo hacia una cuestión social y de emergencia humanitaria entonces de hecho antes del terremoto dos días antes estábamos trabajando ya en Washington cuando sucede el terremoto pues me regreso acá y había un fondo que se iba a usar para proyectos de documentación pero se pensó y se reorientó hacia porque la gente se quedó sin comida no había cómo dónde conseguir comida agua no tenían dónde quedarse luego estaba la lluvia conseguir lonas Gabriela nos mandó lonas nos mandó lo que se pudo hacer una coleta se reorientó hacia tanto en La Ventosa como en Juchitán porque es ahí donde estábamos colaborando entonces eso pues creo que no nos atrasó sino nos hizo que nos identificáramos más con la cultura zapoteca con las personas con las que estábamos trabajando y de hacer empatía con ellos y ahora pues con más ganas se ha regresado al trabajo lo del vocabulario lo del diccionario se está pensando cómo generar más materiales para la enseñanza de las lenguas si se hace una reedición qué se va a hacer con los trabajos de las plantas pues en eso en eso se está y pues el trabajo va a continuar quizás con otra temática pero la única temática aquí es la revitalización de las lenguas en este caso el zapoteco de Lisbo Sí incluso bueno el tema al que quería yo llegar era que bueno estamos en el diseño de las lenguas indígenas la UNESCO nos dirige a pensar en el enlace que hay entre la vitalidad de lenguas indígenas la diversidad cultural y lingüística y las metas de desarrollo sostenible entre ellas pues proteger la biodiversidad entre ellas calidad de educación y de todas estas 17 metas de desarrollo sostenible en ningún momento se habla de la lengua en ningún momento se explicita que la educación puede ser solo puede ser de calidad si incorpora la lengua materna de los niños si incorpora los conocimientos de los ancestrales que son los que han protegido la biodiversidad en épocas pasadas y que porque han sido desplazados no están formando parte de un sistema de protección ambiental entonces son 17 metas ninguna articula la relación entre la lengua y todas estas metas de desarrollo sostenible entonces aunque solo somos lingüistas vamos a ser modestos solo somos lingüistas pero vemos todas estas relaciones entonces ciertamente en el trabajo que hacemos y esto era un elemento muy importante en los talleres y en como nuestro compañero Fernando veía estos talleres que era importante que los niños no porque se los impusiéramos pero porque ellos se dieran cuenta de la importancia que tenía re comprometerse con la lengua re comprometerse con el medio ambiente con las plantas re comprometerse con los conocimientos de los abuelos entonces son relaciones que nuestros compañeros en la ventosa veían muy naturales y que sin embargo no tienen cabida en los esquemas institucionales estructurales en los que vivimos actualmente y si podemos romper esos esquemas y volver a juntar estas partes creo que eso podrías llevar a una mejora ¿no? Sí pues este pues aunque la ONU o la UNESCO haya llamado la atención sobre el diseño de las lenguas indígenas creo que hay que reconocer el trabajo que han venido haciendo los compañeros antes de ¿no? los compañeros y compañeras lingüistas antropólogos sociales personas de las comunidades desde las organizaciones culturales independientes personas que en solitario vieron ya el panorama porque se notan las comunidades cuando ves que ya los niños ya no lo hablan entonces pues qué bueno que estos organismos internacionales estén llamando la atención sobre algo que nosotros ya sabíamos desde los 80 desde el momento que te prohíben y te persiguen por hablar tu idioma ya está pasando algo grave ahí ¿no? entonces esta situación pues va en reconocimiento a todas estas personas que han colaborado desde antes y pues la labor no se detiene aquí con 10 años tenemos que seguir insistiendo todavía más para que trabajar de lleno con la comunidad trabajar desde la oralidad es importantísimo la academia como no pues uno mismo fue formado dentro de este pensamiento occidental pero también no hay que olvidar la oralidad no hay que olvidar promover incentivar y que se mantenga la oralidad porque es otra forma de transmitir y adquirir conocimientos la oralidad y que se mantenga y que se mantenga